En California murieron 300 personas el jueves y más de 41.000 personas dieron positivo en las últimas 24 horas en el estado más poblado de Estados Unidos, informaron funcionarios. En el estado habitan 40 millones de residentes, solo unas 1.200 camas de cuidados intensivos estaban disponibles el viernes, apenas el 2.1% del total, según el Departamento de Salud Pública de California.